Y tienen toda la copa. ¿Por qué? Porque el fútbol lo cura todo. Llama... Gol de la Real. Ahora sigues con Oran, Masía. Que haces muy bien el fútbol internacional. Que lo bordas con Oran. Pero llega la Real Sociedades del costado derecho. Y esa sociedad de pequeñitos. El nipom y el local. Takefusa y Barrene. La pone el japonés. Y Barrenechea cabecea. En área chica. Al fondo de la portería. Ahora sigue Masía. Que lo hace muy bien con el fútbol internacional y con Oran. Pero marca la Real. Marca. Barrene. Marcan. Los donos tiarras. Se pone por delante el equipo de Imanol. Marca la Real. Al 22 de juego de la primera. Real Sociedad 1. Celta 0. Muy buena apertura hacia el extremo derecha donde está Cubo. Recorta Ido. Aydon Bauer. La pelota. Gol de Mingueza. Gol del Celta. Gol. De Oscar Mingueza. Nace en Yago Aspas. Aspas es un futbolista estratosférico. La pone para Ido. Y dice Ido que no soy Pereira. Que no soy Beckenbauer. Recorto. Busco. Me apoyo en Mingueza. Y este. Que es el mejor del Celta. A Bocajarro. Empata el partido. Roberto López Ufarte. Nunca digas lo que dijiste. Porque pasa lo que pasa. Marca el Celta. Marca Mingueza. Empatan los vigueses. Marcó Oscar Mingueza. Celta 1. Real Sociedad 1. Quedan tres minutos largos. Quedan tres minutos largos.